Querida comunidad de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, quiero hacer una gentil invitación a nuestros estudiantes, profesores, personal administrativo y demás personas que se consideren invitados a ser parte de esta celebración de las Jornadas Universitarias 2024. Estas jornadas van desde el lunes 7 de octubre hasta el viernes 11. El lunes 7 se da inicio al Salón de Artistas, una actividad tradicional en nuestra facultad y que en esta ocasión, desde hace varios años, hace memoria al profesor Carlos Aguirre. El día miércoles tendremos la Jornada de Integración, toda la tarde la dedicaremos fundamentalmente a que los diferentes miembros de esta comunidad participen activamente de ese encuentro. Y el viernes 11 tenemos una actividad muy especial, es un regalo que se le hace a toda la comunidad universitaria, que es el concierto de rock sinfónico que se va a hacer en el Teatro Camilo Torres. Pero adicionalmente hay muchas otras actividades en las cuales, por supuesto, todos están invitados a ser parte. Finalmente, hacer un reconocimiento a todas las personas de la facultad que han hecho posible, en medio de un proceso de austeridad, estas jornadas, pero también a las instituciones externas que se han venido sumando, así como las unidades administrativas y académicas del resto de la universidad.